Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo Y bueno, en el día de hoy es un vídeo un poco diferente Porque voy a estar analizando detalladamente Cuando es la Brawl Talk, tal y como habéis visto en el título Y bueno, ahora vamos a ver detalladamente Tal y como estáis viendo aquí en un calendario ¿Por qué digo esto? Vale, a ver, vale, primero vamos con el calendario Primero La pasada Brawl Talk fue el 23 de Enero, ¿vale? Y bueno, no es difícil de recordar porque simplemente lo pones en Youtube y ya está Entonces Si nos vamos luego Bueno, vamos a irnos a A la Brawl Talk Bueno, ya estamos aquí en la Brawl Talk, ¿vale? Y si nos fijamos En el minuto 2.14 aproximadamente Vemos a Ryan y a Dani diciendo esto ¿Qué quiere decir? Nos vemos en marzo O antes O en marzo Quiere decir que la Brawl Talk tiene que ser en marzo Porque ya solo queda un día para que se acabe Y no puede ser antes la Brawl Talk Por lo tanto Ya tenemos confirmado que es en marzo Después también en la Brawl Talk Podemos ver como al principio Hacen lo de reemplazar a Kit El Brawler gato Por Ruff El Brawler perro ¿Qué tenemos con esta información? Que seguramente en esta actualización En esta nueva Brawl Talk Que van a poner el nuevo Brawler Sea el Kit Porque ha sido reemplazado Que supongo Que ya vendrá Como más o menos introducido en el pase Bueno no es tan introducido en el pase Pero será como Tendrá relación al pase Y será como el enemigo de Ruff Simplemente será un gato malo Y bueno pues Tipo como Crow Y ahora también pasaremos a ver unas cuantas cosas Al Brawl Entonces aquí dicen Space Cats Quiero decir que el gato va a ser del espacio Si sacan un gato Brawler Por lo tanto ya sabemos esta información Vale después Vamos a pasar al Brawl Stars Vale ya estamos aquí en el Brawl Stars Vale pongo la música para que lo hagáis Vale Si nos vamos a la tienda Las ofertas de año nuevo lunar Se acaban el día Bueno se acaban dentro de un día y 13 horas Vale ahora es sábado Solamente cuando lo estéis viendo sea domingo Por lo tanto se acaban el lunes Por lo tanto Quiere decir que a partir del lunes Los creadores de contenido Como Spio, Codeic, etc No tendrán contenido prácticamente para nada No es el que quieran hacer vídeos del pase No tendrán contenido Entonces Brawl Stars Tiene que dar algo de contenido Por lo tanto ya sabemos que Que tiene que pasar algo esta semana Vale El lunes no puede ser la Brawl Talk Porque como hay muchos chavales Que van al colegio, a estudios y tal Pues Ya se sabe que no Que no tendrían tanta expectación Como la pueden tener un sábado por la mañana Por lo tanto Otra afirmación por la cual Podemos poner el 4 de marzo La Brawl Talk Y después Si vamos a Crow Fijémonos en la chaqueta que tiene detrás Crow Es un gato malo Como yo digo Es un gato malo Vale Entonces posiblemente El gato malo que lleve Crow Sea el jefe de Crow Realmente puede ser así Después también es verdad Que el Coronel Ruf no nos dice nada Vale No nos dicen absolutamente nada Sobre el nuevo Brawler Pero Las skins tampoco Verdaderamente no hay ninguna La hemos estado revisando antes Y no hay ninguna que nos diga nada Nada Ni Spikers ni el escuro Ni nada Nada Por lo tanto Bueno aquí no tenemos mucha información Nos volvamos al calendario Bueno ya estamos aquí otra vez en el calendario Y entonces mis especulaciones son que El sábado Día 6 De marzo Tiene que ser la Brawl Talk Porque antes no les iría bien Porque normalmente las actualizaciones Si que las sacan en un jueves Un viernes Un miércoles Y bueno Son actualizaciones Pero es que las Brawl Talk son indirectos Por lo tanto Tiene que haber algo allí Ya sabemos Que va a ser un gato Porque bueno Crow ya lleva con esa chaqueta Desde su remodel Desde hace dos actualizaciones Aproximadamente o más Lleva con ese gato Antes era otra cosa Pero ahora lleva un gato Por lo tanto Ya nos estaban dando una pista Desde hace mucho tiempo Y esto lo hace Brawl Stars Después La miniatura que tuvo Antes la Brawl Talk De ser cambiada Simplemente mostraba La sombra de Spike Pero mostraba un desierto Tal vez ese desierto Tiene algo que ver No tengo muchas dudas Sobre eso Pero Tengo algo que ver Con Con la Brawl Talk Por lo tanto Este fin de semana Ya no puede ser Lunes No puede ser Y esa semana Que es donde se acaban Las ofertas Se acaba todo Esa semana Pues Como Que van a estar planeando Toda la Brawl Talk Van a estar planeando La Brawl Talk Van a estar impacentando A la gente Y entonces El sábado Te meten la Brawl Talk Y entonces ya A partir de ahí Ya los creadores de contenido Empiezan a tener más contenido Esas son mis especulaciones ¿Vale? Es un pronóstico Que yo creo Que yo creo Que va a ocurrir Y bueno Después están las posibles Cosas que se pueden venir Esa actualización Que bueno Coño Me hubieras dicho Lo que hay para hablar del gato Está prácticamente confirmado Después Lo que se puede venir también Es Como Un rework Al camino de trofeos Pero Bueno Ya hicieron uno Pero como Que Con más recompensas No creo que lo cambien totalmente Después Las guerras de clanes No creo que Las guerras de clubes No creo que lleguen La verdad No Lo dudaría mucho Tal vez Algún nuevo Boss Algún nuevo Modo Boss Como los que ya tenemos Del dinosaurio Y estas cosas Pues tipo Más malmado Ahí con De esto Ambiente No lo van a cambiar Porque Ya te digo yo Que no hay ninguna fiesta De estas para celebrar La verdad es que No hay mucho contenido En esta actualización Pero estoy casi seguro Que el día 6 Tenemos Brawl Talk Y el día 11 Posiblemente Tengamos Tengamos Actualización ¿Por qué? Porque la última Brawl Talk Se hizo el 23 Y la actualización Salió sobre el 1 Entonces No sería justo Que mañana Salir una Actualización Ya que No tenemos Ni Brawl Talk Ni nada Por lo tanto Ya sería La próxima semana Donde ya Me tenía La actualización Lo que pasa Es que si vamos Si vamos pensando El pase empezó La primera semana De febrero Por lo tanto Si quieren hacer Una Brawl Talk De este De esta actualización De marzo Y de la otra Y del siguiente pase Posiblemente Si todo Si todo Lo que yo digo Está mal Probablemente Lo de Nos vemos En marzo Sea para anunciar El próximo pase Porque más o menos Caería al final De temporada Si lo pensamos bien Por lo tanto Sería eso Y bueno Espero que os haya gustado El vídeo Este es un poco más largo La verdad Me he enrollado mucho Pero bueno Espero que os haya gustado Y si queréis más vídeos Como este Darle like al vídeo Y ponerme algún comentario Para saber Cómo mejorar y tal Y bueno Nos vemos En la próxima Adiós Tienes Tienes Tienes